Te pareciste esa noche con una rosa en el pelo Yo lo sentí en un segundo, me enamoré de primero Te contaré, aunque se ríen que si no hay otra Voy a abogarte en otra boca y al final te contaré Te contaré, te contaré Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que os voy a enseñar cómo se toca en guitarra Sirena, The Kali y el Dandy Ya sabéis que si aprendes esta canción gracias a este tutorial que le des un me gusta al vídeo y te suscribas ahí abajo ayudaría muchísimo al canal y ya comenzamos con este tutorial Bueno, para tocar este tema colocamos cejilla en segundo traste y vamos a empezar por la estrofa, que se hace un punteo muy sencillo Mi mayor sería nuestro primer acorde y damos en la quinta, segunda y cuarta cuerda Pasamos a Si mayor y damos en la quinta, tercera y cuarta El siguiente acorde sería Mi mayor de nuevo, quinta, segunda y cuarta Y por último colocamos un La mayor pero levantando el dedo que pulsa en la segunda cuerda Y damos otra vez la quinta, segunda y cuarta Y esto mismo se repite Mi mayor, quinta, segunda, cuarta Si mayor, quinta, tercera, cuarta Mi mayor, quinta, segunda, cuarta Y la mayor, levantando este dedo, quinta, segunda, cuarta Esto sería la estrofa y el principio de la canción Ahora pasamos a la siguiente parte que realmente es toda la canción Únicamente se usan cuatro acordes Nos olvidamos de los que hemos usado ahora Y solamente nos encontramos esta rueda de acordes 2 sostenido menor, cejilla en cuarto traste Y pulsamos en la segunda cuerda, traste número 5 Y sexto traste de la cuerda número 3 y 4 2 sostenido menor El segundo acorde sería La mayor El tercer acorde sería Mi mayor Y el cuarto y último sería un Si mayor Durante toda la canción nos vamos a encontrar estos cuatro acordes Como has visto el rasgueo básico de la canción Que lo puedes usar durante todo el tema absolutamente Es baja, sube, para y repite ¿Vale? 2 sostenido menor Baja, sube, para y repite Lo mismo con La mayor Lo mismo con Mi mayor Y lo mismo con Si mayor ¿Vale? Esto lo puedes usar tanto en esta parte de estrofa, puente Como en la parte del estribillo Después puedes seguir usando este rasgueo Pero si tú quieres cambiar a otro por cualquier cosa Te voy a explicar uno que también encaja en toda la canción Como hábito simplemente es Baja, sube, para, baja, para y repite Y bueno, con estos cuatro acordes Y con estos dos rasgueos puedes ir cambiándolos Y puedes tener ya todo el tema sin problema Porque únicamente es esta rueda de acordes Con este rasgueo básico que es el que yo uso Pero si le quieres dar un poco más de vida al tema Pues mete este de vez en cuando Así que de esta forma ya podríamos tocar toda la canción por completo Y bueno, hasta aquí este vídeo Como siempre digo, espero que os haya gustado muchísimo A todos y cada uno de vosotros Y ya sabéis que si es así Pues un me gusta y que te suscribas Ayuda mucho al canal Y ya nos vemos en la siguiente Que va a ser muy pronto Un beso Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!